Hola a todos los que estéis por aquí desde hace un rato, y bienvenidos otro año más a un zoom de AEMS, que este año no habíamos hecho ninguno, y vamos a hacer este, y no sé si más adelante haremos otro con Alejandro, probablemente sí, también con el tema de cañas, fabricación de cañas y demás. Gracias, para este hoy hemos traído a Andrés Torres García, Andrésín, que yo creo que más o menos aquí todos los que estamos le conocemos, y bueno, pues por alguna reseña es el director comercial de Maxia, aparte de eso es competidor mundialista, europeo, o sea, alto nivel, altísimo nivel, porque alguna chapa tiene, y luego también pues el responsable de Friday Guía Astur, entonces, pues bueno, si algún día veis Asturias y necesitáis un guía, pues aquí le tenéis. Y bueno, este zoom le hemos llamado las cañas en acción de pesca, entonces bueno, para empezar con la pregunta más básica que yo te haría es que nos hagas una pequeña y breve introducción de qué es una caña de pescar, ¿vale?, de grafito evidentemente, y cómo se fabrica, ¿vale? Pues así una cosita rápida para entrar y luego vamos desarrollando el tema. Bueno, pues lo primero, saludar a todo el mundo que está conectado y dar las gracias por estar aquí una tarde de domingo, en mi caso una tarde bastante desapacible de clima y nada, bueno, la verdad que yo ya llevo unos cuantos años trabajando en Maxia, siempre me han ayudado en todo lo que es la competición y ahora también pues trabajo con ellos y bueno, pues ellos llevan ya 14 años, el otro día me decía Pablo, que creo que habían comenzado en 2010 y bueno, lo primero de todo es decir que si no fuera por Pablo y especialmente por Alejandro Viñuales, al que creo que casi todos conocéis, hoy por hoy sería, Maxia sería imposible llevarla a cabo porque, bueno, es una persona que tiene unos conocimientos ahora mismo sobre fabricación de cañas que es increíble, él puede hacer hoy por hoy lo que quiera y bueno, pues cómo empieza la fabricación de una caña en nuestro caso, pues bueno, básicamente partimos de la base de que tenemos la fibra de carbono en un congelador porque tiene que conservarse en temperaturas bajo cero para que no se sequen las resinas que al final es casi la parte más importante de una caña y de la fibra de carbono que tenemos hoy por hoy. La fibra de carbono en sí ya no tiene una evolución tan grande como puedan tener las resinas que la componen, ahí es donde está un poco la evolución y las cosas nuevas que se pueden ir haciendo. Obviamente la fibra de carbono no se diseña para hacer cañas porque el mercado de cañas, por muy grande que creamos que es, es menor en cuanto a la utilización del carbono, pero bueno, una persona que tenga unos conocimientos como tiene hoy por hoy Alejandro, pues puedes utilizar carbonos que son para otra cosa, para, para fabricar cañas. Entonces, bueno, básicamente la fabricación es a partir de ese carbono, que Alejandro hace un diseño, que, bueno, muchas veces yo veo gente que habla de diseñar cañas, como si diseñar cañas fuera a ponerle y lo de colorines y anillas, sabes, en una posición que tú crees que va mejor, pero diseñar una caña, siempre lo digo y lo repetiré, es calculadora, bolígrafo y muchos conocimientos. Entonces, creo que a día de hoy diseñar una caña desde cero, bueno, si yo no tendría ni la más remota idea, o sea, me pones con un bolígrafo y una calculadora y no sé ni empezar, no sé lo que hay que hacer. O sea, ese trabajo lo hace todo Alejandro con la experiencia y con lo que aprendió cuando estuvo en Italia, porque Maxia es una empresa que nace en Italia y después Pablo y Alejandro la traen a España y se quedan la maquinaria y continúan con su proyecto. Y bueno, pues con esos diseños, una vez hechos, se corta el carbono en las piezas que luego van a constituir los tramos, se pegan las capas de carbono que correspondan a cada tramo y a cada uno de los modelos de caña que tenemos, ya sea bien las SX, las TC, las MX, las ACO, cada una lleva sus componentes diferentes en sus diferentes capas, se enrollan sobre un mandril de acero con un desmoldeante para poder después extraer el carbono del mandril, porque si no sería imposible, una vez cocido a alta temperatura, si no le echas algún tipo de desmoldeante es imposible sacarlo de ahí. Se le pone un plástico termorretráctil que básicamente lo que hace es sujetar ese carbono porque más o menos digamos que se disuelve sobre el mandril. Si no tiene algo por fuera que lo sujete, no tendría esa forma tubular que tiene una caña. Después con otra máquina se extrae el carbono de ese mandril, se rectifica, que hay muchos modelos de cañas, por ejemplo, que no están rectificados, que rectificar es lijar el blank. Muchos habréis visto las típicas cañas que tienen todavía como una especie de espiral en los tramos. Esas son cañas que ellos, bueno, el fabricante de turno no rectifica esa parte y queda así. En nuestro caso lo rectificamos, lo lijamos y el blank queda totalmente liso. Esa es la parte, digamos, yo creo que de todos los procesos es el que no sé hacer. Es una parte artesanal totalmente manual que hace Alejandro y que requiere bastante experiencia porque, bueno, si te pasas lijando la caña se rompe y si te quedas corto, pues te queda más dura o más blanda o los enchufes te sirven o no te sirven. O sea que digamos que esa es una de las partes más importantes de la fabricación de una caña. Obviamente contamos con una maquinaria bastante artesanal en comparación con grandes marcas o con fabricantes asiáticos que ya tienen máquinas con control numérico, que los tramos salen todos iguales y que prácticamente te hacen todo el proceso pues en cadena, digamos. Y luego, pues, ese blank se le pone una etiqueta, dependiendo del modelo, la medida y demás, que viene en una placa de aluminio grabado, a láser me parece que lo hacen. Tú pones una capa fina de pintura y una cuchilla la arrastra, un tampón la recoge y la pone encima del blank y eso es la etiqueta. Y después se barniza, un barniz muy fino, simplemente como protección de una caña y pasa al montaje en el que se ponen las anillas, se pone el corcho, el portacarretes y demás. Después se embala y se vende. Muy bien, pues más o menos, o sea, todo el proceso que hacéis, entiendo que es tremendamente artesano en vuestro caso. Sí, sí, la verdad es que la maquinaria, creo que la máquina más joven debe tener unos 20 años. Bien, así es verdad. Bueno, y en tu experiencia, tu juicio como fabricante de algún modo de cañas que eres y como pescador, ¿cuáles son las características que definen una caña de pescar? Bueno, al final, al final una caña de pescar es tan personal como pueda ser comprarte un coche o comprarte una prenda de ropa. O sea, cada uno en esto de la pesca le gusta una especie, le gusta un río, le gusta un lance, le gusta un peso, le gusta una medida. Es verdad que hay cañas, digamos, más estándar o que es más común el venderlas, pero una fábrica de cañas como nosotros, que se puede permitir el lujo de hacer una caña de 7 pies, como esas que te gustan a ti, hasta una caña de 8 pies y medio, línea 13, como hicimos el otro día para pescar marlins, pues quieras que no, contemplas un abanico de posibilidades que no todas las marcas hoy por hoy lo pueden tener o lo quieren tener, porque a lo mejor no merece la pena. Entonces, eso yo creo que un poco nos definimos en ese tipo de servicio, digamos, al cliente de poder ofrecer casi cualquier posibilidad que el pescador necesite. Bien. Bueno, centrándonos un poco más en tuchas, yo que, como has dicho y como he mencionado, soy bastante amante de cañas cortas, también por el entorno en el que pesco, cada vez veo con, no sé si asombro es la palabra exacta, pero sí que veo que las cañas están creciendo y creciendo y creciendo y aquellos estándares de hace 30 años cuando yo empecé de 9 pies, ya nos hemos olvidado, ya están en cañas de 10 pies para pescar a seca y incluso más. ¿Hasta dónde van a crecer las cañas? ¿A tu juicio? Bueno, yo que llevo poco, pero llevo mucho, siempre lo digo porque, bueno, yo tengo 39 años recién cumplidos, pero llevo más de 20 en esto, también he visto una evolución de las cañas. Yo cuando empecé, como todos vosotros me parece, pues mi primera caña fue 9 pies línea 4, 9 pies línea 5, las cañas, las marcas top eran Saje, era Thomas, era Scott, eran todo cañas americanas. Hoy por hoy, el modelo, por ejemplo, de mosca seca que más vendemos nosotros es una 953. El modelo de ninfa que más vendemos no baja de 10,8 pies. ¿Qué pasa? Cuando yo empecé a pescar una caña de 10 pies, una caña de 10 pies y medio, era una estaca, era el carbono y los materiales que había no te permitía hacer una caña ligera, una caña cómoda, una caña que te permita lanzar ninfas pequeñas. Es verdad que cuando yo empecé no había ninfas pequeñas, había bolas de latón de 4 milímetros y punto. Y las tenías que cargar de plomo y era lo que quedaba. Hoy por hoy hay tusteno, hay un montón de materiales, todo ha evolucionado muchísimo hasta lo que conocemos hoy. Antes pescar con un 0,10 o 0,9 no existía, el que existía era de mentira y el que era de verdad no aguantaba ni los lances. Entonces ha evolucionado todo un poco en cada vez pescar más fino, cada vez proteger más los hilos, intentar cada vez que se te suelten menos peces. Y eso al final, bueno, parece que solo se habla de competición, pero pasa un poco como en los coches, ¿no? Al final lo que ahora están probando en la Fórmula 1 dentro de 5 años va a un coche de calle. No la manera de correr, pero sí que un montón de cosas, las baterías, la aerodinámica, cualquier cosa les vale para luego. Aquí pasa un poco igual. A nadie le gusta que se les suelten los peces, la gente quiere pescar con una caña que pese poco, que la hace mucho. Entonces, al final, las cañas han evolucionado en ese sentido. Ahora mismo pescar con una caña, como yo pesco a veces en un río que me haga falta, con una caña de 11,6. ¿A ninfa o a seca, perdón, Andrés? A ninfa, a ninfa. Yo a seca, en mi opinión, más de 9,5 para mí. Yo ya pierdo mucha precisión y no me gusta. O sea, creo que con una caña de 9,5 puedes lanzar. Bueno, de hecho, aquí hay gente que lanza mucho. Víctor lo puede decir mejor. Seguramente sea más cómodo y más eficaz lanzar con una caña de 9 pies, 9 pies y medio, 10, que irte a los 12 pies. Pero hay a lo mejor determinadas condiciones que te piden alargar la caña. Yo para seca, más de 9,5 a mí no me gusta. En el lago, por ejemplo, que sí que te exige un poco más el lance, pues ya pasar de 10 pies lo veo hasta incómodo en mi caso. También es verdad que yo mido unos 70 y peso 60 kilos. A lo mejor si midiera 2 metros y pesara 130, avanzaría con una caña de 11 pies mucho más cómodo. Bueno, entonces, luego otra cosa que también yo creo que haya quedado demostrado y que yo creo que hayas contestado casi antes, es lo de las cañas universales. O sea, eso ya no existe. Eso que yo me acuerdo que nos vendían cuando empezábamos mucho, es que con una 9,4 pescabas todo. Eso ya nos lo damos por sentado. Igual que entiendo que no hay la caña que es buena para ninfa y seca. O sea, eso ya, de hecho, los que competís en su inmensa mayoría os veo y vais con dos cañas directamente, una de seguida. Claro, a ver, antes la caña para todo no existía porque no había opciones. O sea, todos teníamos 9,4 porque era lo que había. Podía haber 8,6, podía haber línea 5, línea 4, pero más o menos había esos modelos. Hoy por hoy hay cañas desde línea 0 hasta línea 8. Pero a mí me pasa mucho, esta conversación la tengo mucho de quiero una caña para todo. Una caña para todo no existe, pero es que yo creo que hoy por hoy no hay nada que exista que te valga para todo si tú te quieres especializar mucho. O sea, si yo quiero un coche para todo y luego yo lo que quiero es ir a meterme en un camino con dos cuartas de barro, pues obviamente no tengo que comprarme un todoterreno. Pero si lo que quiero es ir a Barcelona y quedarte un 5,5, pues el todoterreno no me vale. Entonces, al final, el que está ahí y quiere especializarse mucho, pues al final tiene que diversificar y tiene que tener una caña para nifra cuando hay mucha agua, otra caña para nifra cuando hay poca agua. Sí, te lo puedes permitir y quieres. Obviamente hay modelos que se adaptan a muchos tipos de pesca. Y a tu juicio, ¿cuáles son esos modelos parados que no tienen pasta o no tienen ganas de gastarse en 8 cañas diferentes? Si tuvieses que decirle a alguien, cómprate una caña para pescar a seca y a nifra que puedas cambiar, ¿tú qué le recomendarías? Yo, hoy por hoy, cogería 10,5, línea 2 o línea 3. Creo que es una caña que no te incomoda mucho el pescar a seca, pero, y tampoco es muy larga para pescar a nifra, pero te sirve bien para las dos cosas en el caso de nuestras cañas, porque hay cañas de 10,6 que yo he probado de otras marcas que no puedes pescar a seca porque están hechas muy de cara a una acción de pesca a nifra, pero en nuestro caso la de 10,5 sí que es una caña que te valdría para las dos cosas. O sea, que está bastante orientada también al perfil de pescador que va a cambiar de seca a nifra, ¿no? Exactamente. Vale. Bueno, siempre que se habla de masa se habla de Alejandro, entonces yo siempre tengo una pregunta que no sé si te la he hecho alguna. A ver, ¿Alejandro pesca o no pesca? ¿O solamente se dedica a fabricar cañas, probarlas en la campa? Mira, como Alejandro está en Noruega y sé que no está viendo esto, yo me acuerdo el día que conocí a Alejandro pescando el coto sin muerte de Belmonte, que es un río, para el que no lo conozca, es un río de montaña, aquí una afluente del Narcea, el principal prezadero de los salmones de Asturias, del río Narcea. Y me acuerdo con mi compañero Manolín, que algunos lo conocéis, que trabaja en Rodani, de llegar al coto, él y yo, nada, no teníamos ni idea de pescar, casi como ahora, y éramos unos chavales. Si estaba ahí, Alejandro, yo no tenía ni idea de quién era Viñuales, sí que lo había oído, obviamente, porque Viñuales lleva una vida en esto. Y me acuerdo de ver a un señor allí pescando con un sombrero de cocodrilo dandí, como digo yo, tirando una avispa allí, que sería del 10, con un bajo de dos metros, y yo decía, joder, yo no tengo ni puta idea de pescar, pero este señor está peor que yo. Y estaba lanzando, y lanzando unos lances en un río de los tuyos, o sea, y lanzando lejísimos y tal. Y decía yo, y yo digo, pero ¿quién es este paisano? Y me decía él, pues Alejandro Viñuales. Yo digo yo, claro, yo tenía Viñuales, pues como si te dicen Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Era como una eminencia. Decía, joder, pues si este señor es Viñuales y está aquí haciendo esto, la verdad es que me llevé como un poco de susto, ¿sabes? Es decir, joder, pues si está pescando de una manera que yo no pescaría aquí jamás. Y luego estuvimos hablando con él y obviamente estaba haciendo pues lo que hace Viñuales, que no es pescar, es enredar. O sea, era casi imposible que sacaran a alguien le habría regalado una avispa o lo que fuera y dijo, pues hoy es el día de poner la avispa. Pero Alejandro, para mí, hoy por hoy, no pesca. Vale. Entonces nos quedamos. Tienes que ir cuatro días a pescar. Sí. Ahora mira. Entiendo que los que hacéis las pruebas de campo realmente de las cañas, sois en el entorno de Alejandro. Las pruebas de río. Sí. Paz de río. Alejandro puede enseñar una caña muy bien para lanzarla, pero en el fondo no vas a ver o es más difícil que tengas esa sensación de cómo se va a comportar con un pez. Entiendo que ahí sois vosotros donde orientáis, ¿no? Una caña de ninfa, una caña de pescar, que no es una caña de lanzar, a él le vale todo. A él le vale todo. Y de igual que sea larga, que sea corta, que sea dura, que sea blanda. Porque va tres días y la mitad de los días o va al Piles y coge un muil de dos kilos o va aquí al Nalón a coger bogas porque se entretiene más que pescando truchas. O sea, no tiene esa cosa de testar las cañas como hay que testarlas en ese caso. Así que es verdad que las cañas de lanzar, por ejemplo, pues obviamente no le vamos a discutir nada. Sí, sí. Antes hablabas del acceso a los materiales. Y comentas algo que más o menos yo creo que sabemos todos, y es que la pesca no es algo que en sí mismo tenga una fabricación exclusiva en cuanto a materiales, sobre todo de las cañas y demás. Entonces, ¿hay alguna marca de las potentes que realmente tenga acceso a materiales de primera línea o realmente nadie tiene acceso a eso? A ver, acceso como tal, obviamente lo tienen. Porque económicamente son mucho más fuertes que nosotros y si nosotros podemos comprar esa clase de carbonos, ellos también pueden. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Porque no les hace falta. Por ejemplo, la opinión de Alejandro, marcas como Saje o como Hardy han evolucionado sus modelos poquísimo en comparación con nosotros. ¿Sabes? O sea, se han molestado, vamos a decir que se han molestado menos en investigar o en meter cañas muy nuevas o materiales muy novedosos, pero porque no les hace falta. Porque al final ya tienen un nombre, ya tienen un marketing, ya tienen una presencia en el mercado que para qué te vas a complicar. O sea, no tiene ningún sentido. Tú al final, esta gente está para ganar dinero. Si tú ganas millones con lo que tienes, ¿qué necesidad tienes de estar volviéndote loco buscando otra cosa que a lo mejor no vas a notar ni la diferencia porque lo vas a vender igual? Sí, o sea, un poco en cuanto a crear tendencia, está más en manos de las marcas, por llamarlo de algún modo, menores, entiendo, y ellos van a remolque un poco de eso. Claro, por ejemplo, yo creo que Saje, ¿de cuándo tiene la primera, o Hardy, la primera caña de 10 con 8 línea 2 o línea 3? La tienen de hace cuatro días en comparado con 9 pies línea 5, que tienen desde hace 30 años. Entraron por el aro, bueno, porque la tienen que tener, pero es que si tú miras seguramente los números de Saje o de Hardy, venderán 100.000 9 pies línea 5 y 310 con 8 línea 3. Porque al final, ¿para qué se van a complicar? Sí, sí. Una cosa que eso me pasa, y es una pregunta absolutamente mía. Yo, cuando pesco al hilo, que no pesco mucho, pero de vez en cuando pesco al hilo, tengo muchos problemas con las anillas, y siempre he pensado que habría formas de anillas que podrían ser mucho más eficientes a la hora de lanzar, sobre todo a la hora de que no se hagan líos. ¿En algún momento habéis pensado vosotros en meteros con lo que es el diseño de las anillas, probablemente he dicho, sobre todo en las de punta, de los dos últimos tramos? Tanto los monopatas como los helicodidales tienen mucha tendencia a hacer, sobre todo para los que somos unos paquetes. ¿Algún otro tipo de anilla que haga que el hilo no tenga tanta tendencia a quedarse estrangulado en los pies? Al final, por ejemplo, nosotros que compramos las anillas en Estados Unidos, y ahora en Inglaterra, obviamente probamos hacer anillas, tenemos ahí un horno, compramos el material. Es complicadísimo el hacer una anilla que pese poco, que tenga durabilidad. O sea, es una de las cosas de los handicaps que tenemos nosotros en ese sentido, porque cuando no hay stock de anillas, a nosotros nos funden, o sea, directamente. Entonces, pero es una cosa súper complicada, porque ¿cómo diseñas una anilla que no tenga, sabes, una pata que tiene que estar pegada en...? O sea, es que le hemos dado muchas vueltas y hemos probado muchas cosas, pero sí que es verdad que al final es donde está, digamos, la mayor molestia pescando al hilo. Obviamente, si llueve, por ejemplo, pues el blanco se pega y o anillas la caña o no vas a poder pescar. Otra cosa que me llamó mucho la atención, y lo has mencionado antes, es el tema cuando habláis de que las cañas nuevas protegen los hilos finos. Es que se dan una circunstancia de que no suelo utilizar yo cañas largas y de que no suelo utilizar hilos finos. Entonces, claro, para mí, cuando lo oigo, o sea, ¿cómo se consigue eso? Claro, mira, yo, por ejemplo, mi primera caña fue una Scott 9 pies línea 4. Si yo a esa caña le pongo una seca y la to un 0,9, la fuerza que tiene la caña en el clavado, por mucha mano que yo quiera tener, el 80% de las veces vas a partir. Porque esa caña tiene mucha potencia. O sea, cuando tú vas a... y una línea 4, una línea 5 pesa, ¿sabes? Pues solo ese peso de levantarla en el agua, la mitad de las veces ya te va a hacer partir porque es un hilo finísimo. O sea, cualquier cosa lo rompe. Entonces, nuestras cañas ahora, a día de hoy, que son cañas que tienen mucha potencia para las cañas que son, en la parte de abajo, en el talón, la parte de arriba tiene que ser blandísima. Precisamente para poder amortiguar ese clavado o una carrera de un pez que te pilla un poco despistado, entonces, una caña con un poco de potencia, lo más seguro es que te lleve a romper ese tipo de índices. O sea, que entiendo que las cañas que fabriqueis vosotros, o la tendencia de fabricación de cañas, es un poco a que las puntas sean un poquito más blandas y realmente donde esté la chicha es a partir del segundo tercio de la caña. Exactamente. Vale, vale. Bien. Y, bueno, yo ya para concluir con esta pequeña introducción y demás, y ya la ha pasado a la gente, te quería hacer una pregunta que también yo creo que... Yo creo mucho en las modas. Muchísimo. Entonces, las modas, a la hora de pescar, tanto en materiales como en cañas, como en marcas, lo hemos visto con materiales de montaje, con cañas, lo hemos visto más o menos todos. Hay un modo de ver, yo creo, el tema de las modas, que es los países. O sea, ¿notáis mucho la diferencia de ventas en cuanto a modelos de un país a otro? Claro, pero ahí ya viene... Por ejemplo, ahí es donde te venía lo que te decía antes, ¿no? Tú, aquí, por ejemplo, en Asturias, ¿no? Pero bueno, lo puedo extrapolar a toda España. Al final, ¿qué talla media de truchas pescas al año? ¿20, 25, 30? ¿40 al que tenga mucha suerte? De media, te hablo, ¿eh? Porque claro, luego la gente me dice, es que, joder, es que si cojo una trucha de 60... Vale, truchas de 60, yo llevo 20 años, habré cogido 25 en mi vida, siendo generoso. De 60, que yo ponga un metro y marque 6-0, no que ponga luego un metro y sean 48, que eso es el cuento de todo el mundo. Una trucha de 60 es un truchón y hay cuatro en los ríos. Cuatro, contadas. Entonces, si al final tu media de truchas es de 25 centímetros, pues las cañas están adaptadas o vas a adaptar tu caña a no perder esas truchas de 25 centímetros. Yo cuando voy a competir, lo que quiero es no perder ninguna trucha de esas. Ninguna. Si luego cojo una de 60 y me cuesta un cuarto de hora estar con ella para la foto, bueno, ¿sabes? Pues sé que me va a costar más que si llevara una 9-10 línea 5. Pero también soy consciente de que con el hilo que la voy a coger, si le quiero apretar mucho, la voy a partir. Por ejemplo, si me voy a Chile en el que la talla media son 30-35 y no te voy a más porque no es Jurassic Lake, yo he estado y el que haya estado lo verá, que eso de que la talla media son 70 también es cuento. ¿Sabes? Que tiran como bestias. Entonces tú vas allí con una caña de 10-10 o 10-8 línea 2 o línea 3 como vas de aquí con un Vivarelli y el segundo día ya no te apetece ir a pescar. Porque a la quinta trucha pues dices, mira, ¿sabes? Ya estoy hasta la picha de correr río abajo, río arriba y tal detrás de la trucha. Ya quieres ir con un poco más de chicha y decir, pues mira, es una trucha de 30, la voy a apretar y la voy a meter a esa cadera. Entonces, los modelos que van a Chile pues sí, son 10-8-3 plus o 10-8-4 o la 9-5-3 plus que es una 9-5-4. ¿Por qué? Porque vas a tener aire, vas a tener que poner más línea y luego vas a tener que poner un 0-14, un 0-16 y parar un pez loco de 40 centímetros. Entonces sí que en cada país un poco tienes que adaptar la pesca. No todo vale, digamos, vamos a decirlo así. O sea, que hay un poco de moda y también un poco de necesidades en cada sitio. Claro, mira, yo ahora, por ejemplo, el río Leizarán, el Coto Intensivo, que este año está espectacular y hay truchas de 40 y de 50 y el río tiene agua porque está sin invierno. Bueno, pues la semana que el río viene un poco fuerte, a mí en Maxia me llegan cuatro cañas partidas por el talón. ¿Por qué es? Pues ya te lo digo yo, no me hace falta que me lo digas. Yo ya sé que estuviste en el Leizarán, que cogiste una trucha de 60 y que cuando ya va a 6 ya no te apeteció bajar la tabla, buscarla abajo y la intentaste subir con un 12. Entonces se partió la caña. Pero no se partió la caña, la partiste tú porque la caña no es para eso. Ahora hemos hecho una caña para el Leizarán precisamente para poder hacer eso. Es decir, cojo un 12, cojo una trucha de 60 y ya lo va a pasar un poco peor para poder llevarme hasta el final de la tabla y ya le voy a poder apretar. Pero es un poco el Leizarán adaptando el equipo a lo que tienes. Muy bien. Pues nada, yo por mi parte me quedo muy contento y muy tranquilo de ver el resto de los que están por aquí si tienen preguntas. ¿Hay por ahí algo en el chat, Pérez? No, empezamos ya con los mensajes. Bueno. Que todo el mundo, bueno, la semana que viene, el domingo, tendrá posibilidad de contrarreplica Alejandro Viñones. La confirmamos. Ahí sí le podéis dar caño. Lo tendremos por aquí y nos enseñará los secretos de alquimia que tienen ahí en el taller. Sí, sí, porque vais a poder vivir lo que vivo yo cada semana con él trabajando día a día. La locura. La locura. Ahora, mira, gracias a esto del lance que habéis organizado, estaba viviendo una segunda juventud con el lance, estaba motivado a tope. Ah, bien, pues me alegro, me alegro. Me tiene loco, yo no sé lanzar y me tiene loco y tú con qué tiras. Bueno, a ver, vamos a ponerlo muy entre comillas, que yo te he visto lanzar. Sí, pero da igual, no tengo ni los conocimientos ni esa pasión que tiene él con el lance y que tiene unos cuantos más. No, sí, estoy seguro. Pero él ahora ya está dándole vueltas a todas las líneas, a dónde lanza, bueno, bueno, me tiene la cabeza, vamos. Vale, mira, pregunto por aquí. Eso también quería comentar, de que os esperamos a todos el 9 de marzo en Guadalajara, ¿vale? Podéis venir a estar en las pruebas, en las competiciones que se van a hacer y también venir a pasar un buen día hasta con nosotros de público y a gozar lanzando y bueno, vamos a pasarlo genial, o sea, que os esperamos a todos. La verdad es que es una iniciativa que hacía falta porque el tema del casting yo creo que estaba un poco abandonado y cada vez la gente, ¿sabes? le va gustando, al final es un deporte mal, es un deporte más, una práctica y yo creo que va a enganchar a mucha gente y espero que tenga futuro, ya no por campeonato, porque el campeonato hay 100.000 y... Al final es más el evento y el compartir. Eso es, de hecho yo, mi intención, ya intentaré engañar a Víctor y a alguno más cuando hacemos el Open aquí en septiembre es intentar meter algo de ese tipo, algo tipo exhibición o algo así, ¿sabes? Que también que compagine un poco no solo la pesca de competición sino que la gente del lance también y del montaje pues se puedan unir y hacer algo... Algo más global. Eso es. Muy bien, mira, pregunta por aquí, Javier, ¿qué dónde se pueden comprar esas cañas? Imagino que serán las cañas vuestras, Lemarsia. Bueno... ¿Quién ha puesto el enlace, Lemarsia? Nosotros tenemos varios puntos de venta, tenemos venta directa nosotros, pero luego también hay tiendas que tienen nuestras cañas, Flight Center en Madrid tiene nuestras cañas, Marzó en León tiene nuestras cañas, Opuna en Cataluña tiene nuestras cañas, Aro Fauna, hay un montón de tiendas por ahí que disponen de ellas. Sí que hay que contar, yo siempre lo digo, que es una fabricación artesanal y que a lo mejor el modelo que tú quieres no lo tienen en stock o no lo tenemos en stock y hay que fabricarlo y pues a lo mejor no puedes tener la caña de hoy para mañana pero la puedes tener para dentro de 15 días. Mira, por aquí pregunta JR que si podrías explicar más cómo es eso de partir una caña con un 0.12 o entre niobal, imagino que esa la realizarán. A ver, al final los 0.12 de ahora aguantan mucho, mucho, mucho y los 0.12 de ahora con una mosca sola te podría sorprender lo que aguanta. O sea, ¿qué pasa? Que al final muchas veces tú cuando aprietas un pez que ya está vencido pero lo que hace es dejarse bajar, tu gesto en la caña no es el mismo que cuando tira. Tenemos la tendencia a pasar la caña por detrás de la cabeza que lo habéis visto un montón de veces y ahí es donde la caña en vez de doblar así dobla así. Ese es el momento en el que se suelen partir las cañas. Ahí es donde solemos tener así he visto partir unas cuantas y yo partí una de Alejandro en el lago haciendo eso. Lo típico de que no quieres echarse a cadera y quieres coger la trucha con la mano echar la caña para atrás plan rota la caña. Que partí yo una estrella con una carta exactamente así. Es que ese ángulo es matador para las cañas. El pasar la caña para atrás y que en vez de doblarte así de esta forma doble así encerrado hacia atrás en algún lado le estás cambiando la curvatura de la caña y la vas a romper. Mira, Pepe quiere aceptar una pregunta. Pepe, dale voz a Pepe. Pepe. No le oigo todavía. No. Pepe, ¿dónde estás? Ah, vale. ¿Puede? ¿Me oís? Pepe, mira a ver. Sí, se te oye. Ahora. Vamos a ver. Yo quería haceros una pregunta. Yo ya llevo algunos añitos lanzando a Mosca y desde siempre he oído decir que cuando una caña de estas actuales de grafito partía normalmente era que en alguna ocasión anteriormente a lo mejor hacía meses se le había pegado a un pequeño golpe y había salido o pequeño o grande y se había hecho una micro fisura que aguantaba y aguantaba hasta llegar a un momento en que partía. Yo he visto partir una caña sacando yendo con una barca a Black Bus y con un Black Bus de un poco más de un palmo partirse la caña. Eso no, para mí me reafirma el que sí que puede ser esa teoría porque estos tipos de materiales no solamente se emplean con caña, se emplean también para hacer otras cosas. Y decían esto, que una micro fisura que no la ves ni con lupa llega un momento en que progresa y rompe por ahí. Pero es porque el defecto ya lo tenía de antes a un golpe que le habías dado. Tener en cuenta que yo soy perito industrial de materiales, los modernos no los conozco, conozco los antiguos porque tengo 82 añitos. Entonces, aunque soy conocedor de materiales, de los modernos ando algo flojo. ¿Qué me decís de esto? A ver, nosotros, por ejemplo, al final nosotros las cañas se enrollan a mano. Nosotros también cometemos fallos como todo el mundo. Si te queda una pequeña burbuja al enrollar el carbono, esa burbuja va a ser la que lleve a partir ese blank asegurado. En un momento o otro. Puede ser el primer día lanzando, puede ser dentro de un mes con un pez, pero eso se ve. Cuando estás de ello, tú ves tu propio fallo. Cuando llega allí, si Alejandro ve que fue una pequeña burbuja, una ruga que te quedó al plegar el carbono, al enrollarlo y tal, nosotros, por ejemplo, muchas veces nos hacemos cargo de esas reparaciones y no cobramos nada al cliente. Luego, también está la mala praxis. Por ejemplo, yo tengo gente que me dice estas cañas no aguantan nada. ¿Cómo rompiste la caña? Pillé con la puerta del coche. Ya, claro, me ha pasado. Todas estas cosas que, mira, cuando viene una caña rota, el 80% de la gente nunca hace nada. De hecho, casi no usan la caña, aunque venga el corcho negro como si viniera de la mina y nadie le ha dado un golpe. O sea, se rompió sola, ¿sabes? Nadie se acuerda de ese golpe que le diste contra una rama lanzando o que le pegaste con una ninfa de 3,8 un día al puntal con toda la gana o que te caíste y apoyaste la mano. De eso nunca nos acordamos. Entonces, así es como se rompen las cañas. En acción de pesca yo he partido muy pocas cañas, muy pocas. Y ojo que yo hago el burro mucho con ellas porque al final tengo que probarlas y tengo que ver hasta dónde darle sí y yo creo que la gente se sorprendería de lo que puedes llegar a hacer con una caña sin llegar a romperse. Eso sí, si luego le pegas con una ninfa y a los 15 días se te rompe, eso es normal porque le haces una pequeña grieta y por ahí el día que doble y haga el ángulo que tiene que hacer para romperse por ahí se va a romper. Entonces, entonces eso que yo he leído y que he comprobado con un compañero pescando, eso es así, ¿no? Una cosa tan pequeña que a lo mejor hace ganas que te ha pasado y ni te acuerdas lo que dices tú ni te acuerdas. Un pequeño golpe, un pequeño golpe, un pequeño golpe en seco, un toque con una piedra, ¿sabes? Una rama, lo típico que vas a lanzar y le pegas con una rama, a lo mejor ese día no se rompe ni dentro de un mes, pero puede ser que al mes y medio te coincida un golpe en el mismo sitio, lo que sea, y te parta. Sí, sí, un pequeño esfuerzo, llega un momento que no aguanta ya y se parte por ahí por donde estaba. Por lo que sea, lleva más tensión de la cuenta en esa parte y se rompe por ahí. Entonces, es así, ¿no? Ese material tiene ese tipo de características. No digamos defectos, sino características. Porque ya te digo, Es como por ejemplo con cualquier elemento fabricado con ese tipo de material. No, tú sí pisas, tú puedes pisar un clavo con la rueda del coche y está ahí y pasan dos meses y ni te enteraste y de repente un día se deshincha la rueda. ¿Por qué? Porque ya cogió la posición justa como para que, pues esto es lo mismo, el carbón no tiene memoria. Si tú le das un golpe, no te das cuenta, a lo mejor a los 15 días cogiste una trucha y se rompió sin más y te parece que no hiciste nada y es que no hiciste nada. No hiciste nada ese día y hiciste, a lo mejor, ¿sabes? Cometiste el fallo hace un mes. Es que yo lo vi, yo lo vi, estando pescando un barbar de palmo que le rompió la caña. No sé si lo hiciste en algún momento, ni te acordarás cuando fue un pequeño golpe y ahí se creó una microfisura que no se ve ni con lupa. No, no, no la vas a ver. No la vas a ver hasta que se rompe. Eso es un inicio, digamos, un inicio de rotura y cuando llega un momento en que el esfuerzo se concentra ahí, parte. Pues se rompe. Es así, ¿verdad? Así es. Preguntan por aquí, Andrés, Arsenio, que hablas de competiciones, he visto que pesas con un carrete fulgor de PEUX, que es una morada, por cierto. Y dice que ¿qué modelo de maxia recomiendas para una maxia de 11 pies de PEUX? Yo pesco con el 0-2 a ninfa y con el 0-1 a seca. O sea que para una caña de 11 pies yo cogería el 0-2. Yo la verdad que lo cogí por capricho porque al final los pescadores somos unos caprichosos y yo estoy encantado con ellos pero bueno, al final es eso, un capricho como el que se compra un reloj bueno o el que se compra una botella de vino de 200 euros. Mira, por aquí también preguntan ¿se están haciendo estudios con algún material nuevo? ¿Habrá algún día caña de grafeno? ¿Tenía que salga el grafeno? Yo, nosotros siempre lo digo, no es la primera charla, bueno, al final está de moda y la gente es fabricante de cañas y la gente te pregunta. Nosotros tenemos un bote de grafeno ahí desde hace 10 años. De hecho, mañana mismo cuando vaya a la nave lo puedo hacer una foto y enseñarlo porque la gente no me cree pero ahí está con la fecha de caducidad y todo. Según Alejandro, yo, lo que él me transmite ¿Lo tenéis en polvo, perdona, Andrés? Sí, o en lámina. Es en polvo, es en polvo. En lámina, hasta lo que yo sé en lámina creo que no se puede hacer. Vale. O sea, de hecho, yo el año pasado tuve un cliente de Irlanda que trabaja precisamente en nanotecnología y demás y dijo que es inviable pero no de aquí a un año ni a cinco. O sea, que solo los costes que tendrían sería inviable hacer una caña de ese material. Yo soy un completo ignorante en cuanto a tal pero lo que nosotros hemos probado a la caña no le afecta para nada, ni para bien ni para mal. O sea, simplemente está ahí. Vale. Víctor, ¿quieres preguntar algo por ahí? Desbloqueate tú solo. No le oigo. Espera, que voy a apagar la calefacción. Víctor, se supone que estás con el audio activado pero no se te oye. Vale. Vale. No tiene puesto el micro. Sí, pero es tu micro. No se te oye nada, Víctor. No se te oye. No se te oye. Voy a hacer una pregunta mientras Víctor activa el audio. ¿Cómo es el gesto Maxia? O sea, ¿cómo salió el decir vamos a presentar en el mercado algo que no está o qué movió? ¿Cómo empezó todo? ¿Por qué votasteis? ¿Qué ilusión tenías? ¿Qué ilusión tenéis? Esa marca española que yo creo que es muy importante el hacer hincapié en eso, una marca de aquí. ¿Cómo empezó todo? ¿Y qué esperáis del futuro de la marca? Bueno, yo ya te digo, ellos los primeros que empezaron, bueno, la empresa son Alejandro y Pablo, Pablo ya llevaba mucho tiempo dedicándose a la venta de material, de pesca y demás, y al principio de vos recuerdo, yo ya me cogió joven, pero bueno, José Antonio que estaba por ahí, os lo puede decir que Alejandro empezó primero con unos blanks de Azmira y hizo unas cañas que él consideraba que, bueno, eran revolucionarias en cuanto a lo que se estaba buscando en ese momento y después yo creo que le surgió la opción de coger Maxia de este amigo suyo, de Aldo, que la tenía en Italia y bueno, pues Alejandro que es una persona que yo considero aparte de muy inteligente, muy inquieta, pues siempre está buscando lo nuevo, buscando la manera de modificar, de mejorar, de ir haciendo cosas que no se hacen y a día de hoy, bueno, ahí está, lo podéis ver, ahora el primer puntal híbrido que se ha adaptado a una caña de mosca o de los primeros, seguramente el primero sin ninguna duda comercial lo hizo Alejandro Viñuales y hoy por hoy hay un montón de marcas que ya los tienen en sus cañas, entonces bueno, pues para nosotros es un orgullo es decir, hay gente, ¿sabes? que está fijándose en Maxia para hacer sus cañas y para vender sus cañas, al final somos los únicos, la única marca fabricante de cañas made in Spain a nivel de ventas potente porque hay personas que se dedican a la fabricación de cañas pero de una manera un poco más artesanal y un poco más a pequeña escala pero bueno, hay que contar que más se hace todo aquí en España en Gijón y hoy por hoy hay cañas en Sudáfrica, hay cañas en Chile, hay cañas en Estados Unidos, en Australia, yo he vendido cañas en Mongolia, en Irlanda, o sea, hoy por hoy hay gente que tiene Maxias en todo el mundo y eso quieras que no para nosotros le da un valor impresionante. ¿Cuántas unidades vendís al año? Disculpa. Pues mira, se puede decir. Sí, sí, se puede decir y de hecho yo creo que es una cosa de la cual estar orgullosa. Creo que los mejores años pasábamos de mil blancs. Hay que tener en cuenta que Maxia vende cañas como Maxia, vende blancs como Maxia para que cada uno se monte su caña pero luego también hay que tener en cuenta que hace cañas para otros distribuidores como por ejemplo puede ser Sexy Lux de Polarde que son cañas Maxia Stickman en Hungría también usa nuestros blancs también son cañas que se fabrican en Gijón y son Maxia luego se van a Hungría o se van a Inglaterra o se van a a Italia se les pone el nombre y las anillas que sea pero el blanc y tal lo hemos fabricado nosotros aquí Muy bien Víctor ¿se te oye ya? Víctor ¿Víctor? Tienes el micrófono Es que en Albacete no llega el wifi Ahora Víctor No sé si lo oigo No, no sé no se te oye Víctor No se te oye Escribe No es que me ha mandado la garrapeta para allá Sí, una pregunta Andrés también Yo voy aprovechando metiendo cosas que como haces tú una prueba o sea viene Alejandro te da una caña y ahora ¿qué? ¿qué es lo que buscas tú? ¿qué es lo que tú opinas? ¿qué te haces? ¿cómo gestionas esa vara para luego dar una opinión de pesca? Hoy por hoy tengo que reconocer que con la experiencia que tiene Alejandro prácticamente todo lo que me da o todo lo que yo le pido acierta o sea pero porque ya tiene una base tan amplia que ya sabe lo que buscamos o sea con poco que le dé vueltas va a acertar nosotros por ejemplo yo ahora voy a Alejandro y le digo oye necesitamos una caña 11,2 11 pies o más larga y con estas características de una caña a lo mejor basándome en una caña anterior por ejemplo con 8 línea 3 que vendimos miles de cañas de esas y que era una caña que iba genial bueno pues decir vamos a dar un paso más y a ver si podemos hacer más o menos lo mismo pero más largo entonces él bueno pues con su base hace un prototipo nos lo da a nosotros lo pruebo yo lo prueba José tenemos un montón de gente que que prueba las cañas porque al final no vale solo mi opinión o solo la tuya lo suyo es tener la opinión de varias personas que estén bastante metidas en esto y el poder decir pues mira este modelo si vale para para empezar a venderlo en serie o queda en un prototipo y ya está y se mejora o se le cambia alguna característica y demás para eso nos contamos con un equipo bastante potente dentro de la competición como puede ser Ander de País Vasco o Arcaich también tenemos a Rubén Santos tenemos a Dani Barrachina tenemos en Cantabria tenemos a Andrés Santamaría a Julen gente que está en el top de la competición y que su opinión cuenta mucho para nosotros porque al final más o menos buscan lo mismo que puedo buscar yo o que cualquier persona que pesque de la manera que se está pescando hoy por hoy en España y bueno y en otros países porque al final es una referencia y la gente se tiene bastante en cuenta a la hora de utilizar lo que utilizas tú al final la gente cuenta mucho con nuestra opinión El feedback muchas veces empieza contigo hacia Alejandro es decir oye ¿por qué no buscamos una caña? La primera la primera discusión siempre es entre Alejandro y yo suele ser porque Alejandro sería capaz de hacer cada caña de una manera diferente a él las anillas el portacarretes el corcho eso todo le da igual o sea él te podría dar una caña con cinta aislante las anillas y a él le valdría o sea él te diría que va de sobra ya lo sé que va de sobra pero pero hay que venderla a la gente ¿sabes? yo sé que es una cosa que va muy bien pero si yo te doy un coche que es un cochazo y te lo doy sin pintar y yo te digo joder pero si te lleva de sobra ya pero es que yo lo quiero verde ya pero no lo hay mira no lo hay en color aluminio porque ese día no me apeteció pintarlo o ese día lo pinté de amarillo entonces la labor yo ya le tengo eliminado del departamento de marketing o sea lo tengo lo expulsé directamente él no tiene opinión ninguna en eso porque aparte de tener un gusto horrible todo le da igual entonces él solo se dedica a la fabricación y el resto ya nos encargamos los demás porque es una discusión perdida lo que te digo a él le da igual que la caña sea amarilla que verde que una lleve unas anillas que otra lleve le da igual todo eso es secundario pero sí que esa cosa de decirle ahora pues mira necesito una caña de 12 pies porque me voy a tal lado y con tales truchas y usar este hilo y tal ya tiene la base suficiente como para que un primer prototipo ya esté muy cerca de la fase digamos de la caña final Víctor ¿estás por fin o no estás? o tenemos pasas a Santi que está también por ahí a ver ¿se me siente ahora o no? ¡Hombre! ahora sí pero está duplicado tío está desenfocado no puede ser me he cortado con el móvil bueno tira y es linceado el otro bueno buenas a todos yo quería preguntarte Andrés ¿qué opinas tú del paso que hemos tenido en esta última década más o menos ¿vale? sabemos que las cañas han crecido ¿vale? han crecido bueno mejor dicho han adelgazado en potencia ¿vale? pero han crecido en longitud ¿bien? pero ¿qué ocurre? ese paso de nueve pies diez pies once pies que hay antiguamente ocho pies a los ocho con seis nueve con cinco nueve con dos nueve con seis diez con tres diez y medio diez con seis ¿cómo se justifica? marketing producción necesidad bueno hay un poco de todo hay un poco de todo pero sobre todo yo creo que en mi opinión parte un poco de una necesidad a la hora de pescar anifa sobre todo porque a pescar a seca bajando las líneas que teníamos antes de nueve pies línea cinco de nueve pies línea cuatro quedándote con líneas tres y dos al final la pesca a seca como tal no la puedes evolucionar tanto digamos porque al final tú vas a tener que lanzar yo qué sé cinco metros vamos a poner seis metros tu bajo y tu lance van a ser los que hagan que la deriva o que la mosca vaya bien pero anifa es diferente al final una caña más larga te permite hacer una deriva mucho mejor mucho mejor mucho más cómoda ir un poco más encima de las moscas pescar un poco más lejos porque al final el contacto que tienes que tener con las nifas no es el mismo que la seca al final la seca tú tienes una línea apoyada en el agua y esa línea es la que va a hacer que tu mosca baje bien o que baje mal ahí ya depende del pescador en el caso de la ninfa tú si usas a ninfa una caña de siete con seis la deriva no va a ser igual que con una caña de once de pies pero porque el ángulo que haces a la hora de pescar no te va a permitir estar tan encima de las ninfas como a lo mejor necesitas en ese caso entonces yo creo que las cañas de once pies no llegaron antes a nuestras manos porque el material que teníamos con nosotros para poder fabricar esas cañas no te daba ¿sabes? al final siempre pongo el ejemplo de los coches pero puede ser el ejemplo de cualquier cosa antes las baterías de los móviles duraban siete días porque el móvil tenía los números en blanco y negro y ya está y hoy por hoy que hay una tecnología cien mil veces mayor yo tengo un iPhone aquí que vale no sé cuánto dinero y me dura un día la batería y dices tú joder ¿cómo puede ser? bueno pues porque claro ahora puedes hacer esto en el ordenador antes teníamos que estar con un teléfono ¿sabes? así en la oreja entonces no había esa tecnología no había los materiales ni los conocimientos como para hacer una caña de once pies que no se te cayera la espalda a las dos horas de pescar alguna había pero era una estaca yo las primeras que probé era inviable pasaba una jornada de pesca pescando con ese tipo de cañas hoy por hoy pues sí yo creo que es el límite porque al final más de doce pies ya once con seis a mí ya me parece o sea la uso cuatro días al año o la uso en cuatro condiciones que me hace falta pero como caña general para pescar todos los días que en mis ríos se me queda larga por ejemplo Santi ¿qué andas por ahí? Hola ¿qué tal? buenas tardes hola Andrés encantado un placer oírte mira tenía varias preguntas la verdad bueno de todo lo que has comentado deduzco que de todo lo que es el montaje de las cañas en Maxia tiene una componente artesanal que lo has lo has comentado y sobre esto te quería preguntar ¿todas fabricantes de cañas tienen ese componente artesanal o hay digamos diferencias en cuanto a la tecnología que usan para automatizar más los procesos? claro por ejemplo yo creo que las cañas que se hacen un poco más digamos en serie disponen de una tecnología y de unas máquinas que te facilitan mucho el tema de pues los cortes el enrollar ya prácticamente te lo hace una máquina solo el prensarlo el enrollar el termo retráctil por encima el lijar también hay máquinas que tal incluso el barnizar que nosotros lo hacemos a mano lo hacen por inversión y también les lleva mucho menos tiempo al final no es lo mismo una empresa como nosotros que hacemos seis o ocho cañas al día que una empresa que te está haciendo de cada modelo cien por semana sabes al final nosotros tenemos una tecnología limitada en ese sentido pero que yo creo que bueno es lo que marca un poco la diferencia entre ser una marca más o ser una marca diferente porque al final también tiene su valor el hecho de poder hacer menor número de cañas que se hagan aquí y que se hagan de esa manera tan artesanal y y tú crees a ver yo es que veo por ejemplo las marcas históricas que siguen fabricando marcas muy punteras de tipo Saje o Lumis o estas cañas que las top de gama de estas cañas están en los precios realmente más elevados que los vuestros incluso algunas de ellas y entiendo que los procesos de mecanización son superiores ¿cómo se explica entonces el coste? claro pero al final por ejemplo una camiseta de Gucci o una camiseta de Primark lleva prácticamente el mismo trabajo hacerlas puedes usar el mejor algodón de acuerdo y yo te diré vale pues el mejor algodón en vez de costar 50 centimos la camiseta vale 1,50 euro en cambio una camiseta de Gucci te vale 400 euros ¿dónde está el valor añadido ahí? en la marca en la publicidad que hacen en que en vez de hacer 70.000 camisetas al año pues hacen 10 y el que la quiera la va a tener que pagar no es como un reloj que el reloj lo que da el valor es que tiene oro y diamantes aquí lo que pagas muchas veces es la marca ¿qué campaña publicitaria tiene Saje o tiene Hardy? brutal o sea ¿qué campaña qué vídeos hace Sims por ejemplo? pues es exagerado ¿en qué gastan al final? pues gastan en eso nosotros en ese sentido seguramente en material en carbono bastemos en proporción más dinero que ellos estoy casi seguro y en mano de obra en proporción también porque al final estas marcas los modelos los modelos baratos y de medio ya los hacen en Asia puede hacer que los modelos caros lo sigan haciendo en Estados Unidos aunque va a ir a menos porque obviamente si una caña te cuesta 50 euros y la vendes en mil tienes más beneficio que si te cuesta 300 y la vendes en mil y al final estas marcas van a ganar dinero no les importa a ver es que hoy por hoy es como todo no les importa que digan que Saje están fabricadas aquí o allá las van a vender igual las van a vender igual en mil euros pero al final en lo que gastan es en otra cosa en hacerte un vídeo pescando tarpones y hacer un videazo o en tener carteles en el aeropuerto o ese tipo de cosas ahí es donde está el valor un poco de decir pues me puedo permitir cobrar mil euros la caña y les cuesta muy poco mucho menos de lo que piensas por último hablas de la evolución que ha habido una evolución en tecnología que es incudable casi todo pero de todo lo que es lo que rodea el montaje de las cañas en que ha evolucionado mucho más que es lo que más ha avanzado el carbono las resinas las resinas las resinas más que el carbono el carbono mucho más mucho más mucho más porque las resinas al final te permiten hacer la lámina de carbono de eso os hablará Alejandro que seguramente sea mucho más interesante en ese sentido que esto porque yo tengo muchos menos conocimientos que él de ese de ese tipo de cosas pero bueno por lo que él me explica y lo que yo atiendo allí y tal pues sí que él me dice que que básicamente lo que más han mejorado son las resinas que trae el carbono que te dejan pues hacerlo más fino hacerlo más ligero hacerlo en una que venga en una dirección en otra que lo puedas combinar con una cosa con otra que puedas trabajar con él a una temperatura entonces ahí pues lo que él me dice son las resinas donde está la verdadera la verdadera evolución de de la fibra de carbono que tenemos el mito de la fibra de carbono de alto módulo de alto módulo y no sé qué y al final el alto módulo si no lo combinas con algo no te sale la caña porque el alto módulo no tiene la resistencia suficiente como para poder hacer una caña pero eso lo explicará Piñuales el domingo que viene que os digo que el que esté atento va a aprender un montón de cosas como llevo yo aprendiendo dos años que llevo ahí con ellos en la fábrica y es una cosa tiene una experiencia brutal muchas gracias Andrés y claro a ti Pepe espera que no leo no se te escucha Pepe espera un segundo que te de voz ya ¿me escucháis? sí sí señor vale una pregunta sobre todo para los maestros lanzadores que seguramente sois vosotros no sé si conocéis a mí es que me llegaron unas hojitas como si una especie de propaganda o un poco más de la técnica de lanzado total la que emplea Roberto Pagliola el italiano que tiene una escuela de pesca o al menos de lanzado este hombre lo que yo he leído es que emplea cañas de muy cortas de 7 pies y medio emplea líneas muy finas 2-3 hasta el 1 aunque su estándar la que más emplea es la 2 y entonces él sustituye la falta de masa que indudablemente tiene menos masa una línea 2 que una línea 5 por velocidad claro la velocidad en la fórmula de energía sabéis que va al cuadrado entonces él aumenta que le da hasta 3 veces más velocidad que un lancé normal que hacemos nosotros además emplea unos ángulos de lanzado unos ángulos de lanzado que van hasta 180 grados y la verdad que yo he visto algunos pequeños vídeos que podéis entrar en Roberto Fragliola en Youtube y veréis veréis lo que consigue el tío pero el tío con la a ver con todo el respeto es un malabarista para mí de la caña pero ¿qué opináis vosotros de esto? de sustituir de sustituir la masa por la por la velocidad y la caña la longitud por unas cañas de 7 pies y medio cañas rápidas y rígidas y dice que con eso consigue todo pero claro yo no tengo más información he intentado con una caña de 7 y una línea de 2 irme a un prado y empezar a hacer pruebas pero la aplicación práctica en el en la pesca no me la explica en las hojitas que tengo ¿me entendéis? ¿vosotros sabéis algo de esto? ¿me podéis preguntar algo? de lance de lance en sí de lance en sí no tengo ni idea y no se me caen los anillos por decirlo no tengo ni idea o sea yo yo utilizo el lance para pescar entonces jamás tiraría una caña de 7 pies y línea 2 porque a mí no me sacaría de ningún apuro en ningún momento por lo tanto no tengo conocimiento de eso aparte a mí no me aporta nada el lanzar con una caña de 7 pies línea 2 35 metros porque si el pez me sube a 35 metros a una seca lo voy a fallar por lo tanto prefiero caminar 30 metros por el río y tirarle a 5 entonces eso es una buena pregunta la que me haces para Alejandro que sí sabe y te va a contestar sabiendo de verdad lo que va a decir porque yo ese el lance y las cañas y las líneas las utilizo para pescar y eso que tú me preguntas para mí pesca no me sirve no puedo utilizar en ninguna condición de pesca que yo necesite en un día de pesca normal no utilizaría una caña de 7 pies y lanzaría línea 2 entiendo pero perdona es que en este momento estoy hablando como aficionado al casting más que hablar de dirigirme a vosotros como pescadores me dirijo a vosotros como lanzadores por eso he dicho claro yo por eso te digo que como maestros de lanzado ¿qué opináis sobre esto? porque con los datos que tengo yo que conseguí que me pasaron pues la verdad es que no más claro y mire que lo he intentado ese tipo de práctica si veo que bueno que lanza aquello lanza y con esos ángulos que gasta él y esas velocidades bueno lanza pero no paso no puedo pasar de ahí porque me lo tenía que inventar o tenía que ir a su escuela o tenía que venir aquí a darnos clase a ver hay una cosa Víctor perdona Andrés para centrarlo Víctor baja al suelo anda ay muy buena Pepe vamos a ver mira se me escucha una caña larga tiene más brazo de palanca y da más velocidad de la línea eso por una parte y por otra parte una línea más pesada digamos que transporta más energía con la misma velocidad con lo cual se da mucho mejor los bajos ¿qué es lo que hace este hombre Roberto? de alguna forma al utilizar cañas muy cortas y líneas muy finas con poquita masa no tiene otra que dar la velocidad de la línea si no da velocidad su línea o su bajo o su mosca no va a tener que ir eso es lo que pienso yo pero claro como la documentación que tengo es pobre porque en realidad es una documentación que me pasaron como si fuera de propaganda cuando quiero entrar en materia pues no está o tengo que ir a la escuela o tiene que venir a darnos clase de todas formas Había dicho algo vosotros más que yo hablando de casting Pepe es un tipo de pesca muy adaptada a los ríos pequeñitos en los cuales tienes que manejarte con cañas muy cortas entonces está un poquito enfocado a esos ríos ya 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 mirar quiero aprovechar ya que estoy conectado me habéis dado paso bueno pues a deciros que no sabemos la suerte que tenemos con tener aquí a Max en España es un lujo llamar a Alejandro o llamar a Andrés y decirle mira Alejandro Andrés Pablo quiero esto ¿vale? y te lo hacen ¿vale? es un lujazo de verdad y luego también le quería preguntar Andrés un cotilleo ¿vale? que salió ahora últimamente en las redes sociales bueno parece ser que por la orden va a pasar la fabricación completa de las cañas a Asturias ¿vale? ha tenido problemas con la persona que se la montaba y bueno cuéntanos el otro día yo que fui a la nave y Juan que es la persona que anilla las cañas en nuestra fábrica que hace un trabajo espectacular estaba un poco disgustado y yo le pregunté por qué y precisamente me dijo eso que ahora Polarden ha decidido que las cañas tienen que salir de Asturias hechas enteras lo cual significa mucho más trabajo para él pero bueno al final creo que también es un lujo que una persona como Polarden que al final pues es de los mejores lanzadores que hay por ahí es un tío que ha aportado al mundo del lance un montón de cosas de conocimientos es famoso es una persona que está muy metida en este mundo al final ya no solo que confíe en Maxia para hacer sus blancs sino que ahora vamos a hacer también sus cañas claro eso este señor igual que Teacos el de Stickman sí el bueno podrían tener acceso a que sus cañas las hiciera Saje las hiciera Hardy seguro que esas marcas Lumis o incluso lo fácil que es irte al mercado asiático y decir necesito esto y si lo tienes me lo anillas me lo pones en mi casa y yo simplemente lo vendo pero al final pues que cuente con nosotros y confíe en nosotros y esté contento con nuestro producto y vaya como vais vosotros ¿sabes? que al final vais a un concurso de lance a un curso de lance a una exposición de lance y contar con grandísimos lanzadores que en su mano tienen una caña maxia eso para nosotros es un lujo y es un orgullo porque al final es que estás haciendo bien tu trabajo si la caña no vale tú por muy amigo mío que seas no vas a ir a dar un curso porque otro te va a venir con otra cosa y te va a decir mira esto es mejor pero que la gente en competición en lance en el día a día utilice cañas hechas en España ideadas por un loco que un día decidió que tenía que hacer cañas y que salgan bien y la gente esté contenta eso es un auténtico lujo bueno para despedirme si estoy con esto que os he comentado Roberto como cosa de lance que no me caliente demasiado la cabeza que si lo quiero practicar que lo practique por una curiosidad y como aficionado al lance que soy pero que no me caliente demasiado la cabeza verdad mira yo si quieres que te dé mi opinión en esto del lance hay muchas cosas que solo tu físico y el mío y el de Víctor y el de Jesús te van a permitir hacer o no permitir hacer yo no puedo pretender lanzar como lanza Polarden porque no mido dos metros y pesa 230 kilos ni Polarden se va a meter en un río como me meto yo a pescar de rodillas o alguien lanza como lanza Víctor que tiene su estilo al final creo que está bien basarse en los conocimientos de los demás en fijarse y en ponerse tal pero el imitar al 100% a un lance un tipo de pesca cualquier cosa es muy complicado porque habría que ver como es esta persona de tamaño hay un montón de lanzadores por ahí que hacen vídeos lanzando con cañas de Spey 70 metros pero luego resulta que son tíos de 2 metros y 120 kilos y tienen un brazo como una pierna mía pues al final a mí me va a limitar en el lance mis 60 kilos pero también me va a limitar el badear un río en Nueva Zelanda o sea nunca verás un vídeo mío cruzando por una cascada porque me voy a morir y seguro que hay un tío que cruza por allí y pesca esos peces entonces yo no puedo pretender decir no pues voy a cruzar por ahí pues no puedo pues en el lance pasa un poco también eso tú tienes que adaptar tu lance y tu afición un poco a tu físico y a tus capacidades es que he visto he visto de este señor he visto o de algún discípulo suyo he visto unos pequeños vídeos de demostración que son muy cortitos y la verdad es que oye yo creo que esos señores son unos malabaristas de la caña me parece que van a lanzar bien con eso y con un rabo de escoba los ves y dices que este tío es un artista tío entonces como aficionado al casting pues me quedo prendado cuando veo una cosa fuera de lo normal me gusta me gusta el deporte me gusta el casting desde hace mucho tiempo y con esto es una cosa que quería estaba probando yo pero en el prado nada de pescar de salir a pescar con ellos y por eso os preguntaba si alguno tenía más conocimiento que yo para que me los pajarais mira Andrés te quiero hacer una bueno te quiero comentar una cosa que me preguntan muchas veces en los cursos ¿vale? y es sobre todo ¿qué caña me compro? ¿vale? me explico y yo siempre le digo lo mismo la caña más larga la puedes manejar con soltura ¿vale? yo siempre soy la opinión de que la caña cuanto más larga sea mucho mejor siempre y cuando la vamos la podamos manejar cómodamente tanto para lanzar como para pescar ¿vale? esto debe tener un río como el Cajuña con una caña de 12 pies porque no cabe la caña ¿vale? e irte a lanzar a un lado con una caña de 11 pies porque no puedes manejarla porque es muy pesada y es muy larga ¿vale? ¿qué opinas al respecto? eso es lo que hablábamos antes creo que hay que adaptar el equipo a a lo que necesitemos o sea tú lanzas 40 metros con una caña de 10 pies línea 6 pero si nos vamos al río de Jesús seguramente el pesque comodísimo con sus 7 pies o 7,6 línea 3 y coja 300 truchas y tú que lanzas 40 metros o yo que lanzo 25 no coja ninguna entonces ¿quién ha acertado con el equipo? Jesús si luego vamos a un campo de fútbol y digo hay que poner el pompón a 30 metros pues él con su 7,6 línea 3 no va a llegar o sí yo no y tú con tu 10 pies y línea 6 vas a llegar ahí entonces el adaptar el equipo al escenario para mí es primordial y sobre todo no por una cuestión de efectividad yo creo que lo más esencial para pescar es estar cómodo y estar cómodo es para mí el tener una caña que pueda estar 8 horas pescando y no me vaya a casa diciendo tengo que ir al fisio porque estoy muerto o decir mira yo estuve hace dos años en Noruega y con las cañas cortas te quedabas corto ¿por qué? porque era un río de 300 metros cúbicos ¿sabes? era un río en el que la otra orilla la tienes a 300 metros y pescas cima los que necesitan las moscas encima de la ¿sabes? una deriva ninfa encima de la cabeza entonces claro tú te ves en medio de ese mar y con una caña de 9 pies vas a pescar 3 y un tío con una caña de 12 pies va a coger 15 pero esa caña de 12 pies o de 9 pies tiene que resultarte cómodo porque el problema que había antes es que las cañas de 10 de 11 yo por ejemplo en el lago seguramente con una caña de 11 pies lanzaría más cómodo pero después de una jornada de pesca pues estaría doblado entonces al final me está quitando me está ¿sabes? me está mermando la propia la propia caña porque al final no estoy adaptando mi equipo a mi físico vuelvo a lo mismo parece una tontería pero de 10 pies a 11 pies hay una diferencia bastante grande en la palanca que tienes que mover esta es una jornada de lago 8 horas pues al final lo pagas entonces yo prefiero lanzar un poco menos y pescar con 10 y no tener que morirme a las 7 de la tarde e irme a casa llorando está claro gracias una pregunta quería hacer yo bueno dos sobre los puntales híbridos ¿puedes explicar para qué y para qué sirven estos puntales si crees que se van a imponer ya en los equipos bueno considera fundamental y otra cosa ¿en qué sueña Andrés? o sea ¿en qué cañas sueñas que a ti te gustaría llegar a tener en tus manos? mira si te digo la verdad a día de hoy yo ya tengo las cañas con las que con las que hubiera soñado en su día a día de hoy con lo que tengo creo que tengo el mejor equipo que mañana le da otro siroco a Alejandro y saca otra cosa mejor estoy seguro estoy seguro pero a día de hoy es lo de siempre tú me dices ¿puedes mejorar tu caña? no mi equipo como el que tengo ahora aquí en la funda imposible ¿lo va a hacer? sí seguramente lo va a hacer seguramente lo va a hacer cuando hay algo nuevo cuando le dé otra vuelta a la cabeza o lo va a hacer o sea porque salió la Aqua y era imposible que hubiera algo mejor sacó la MX y eso era la hostia y era es que es imposible que haya una caña mejor de seca que la 962 sacó la SX y es mucho mejor mucho mejor yo el otro día probé una caña que hizo para él para lanzar y la mejoró o sea lo puede mejorar claro lo puede mejorar hasta cierto punto sí porque luego hay que tener en cuenta que la gente rompe las cañas la caña que tiene Alejandro para lanzar él en su casa de polasiero pesa 70 gramos una 9 pies línea 5 no hay ninguna caña de 70 gramos en el mercado montada con corcho y todo ¿qué pasa? que esa caña a la hora de pescar pues seguramente se te partiera porque no es lo mismo pescar que lanzar en la hierba en condiciones digamos casi perfectas que tener ramas y tener talpa y volvemos a lo de adaptar su equipo pero yo la verdad que a día de hoy con las cañas que tengo no las cambio por nada y estoy seguro que sacará algo nuevo seguro no tardará porque él está todo el día dándole a la cabeza pero hoy por hoy tenemos una gama de cañas de pesca que es que es que es muy raro mira hay una cosa que es raro que no pregunte nadie pero el otro día me dio por mirar las cosas que se venden de segunda mano en el Facebook y a veces me pregunta la gente bueno es que veo muchas masias de segunda mano y digo es verdad que hay un montón de cañas de maxias de segunda mano pero tiene una explicación porque a la mayoría de la gente que vendía las cañas maxia los conoce y la mayoría de la gente que vende las cañas maxia es para comprarse otras cañas maxia entonces hay un montón de MX en el mercado sí ¿por qué? porque quieren vender la MX para comprar la SX no pero es que también hay SX sí hay SX de 10-8 porque se quieren comprar la de 11-2 entonces como hay muchas maxias en España hay muchas cañas maxia de segunda mano pero es por eso no es porque las cañas vayan mal es porque la gente la gente quiere las nuevas al final también hay muchos BMWs de segunda mano ¿por qué? porque la gente quiere el nuevo y como no te da para comprar el nuevo y tener el viejo en el garaje te quitas el viejo y compras el nuevo pero me llamó la atención eso el decir ¿y por qué es? bueno porque la gente lo que hablamos hay una caña que tú piensas que no puede mejorar como fue la MX en su día pero de repente llega otro modelo y es mejor los puntales híbridos si me preguntabas si se van a quedar yo creo que sí ¿por qué te digo esto? porque ahora hay un montón de marcas que los han introducido en sus en sus cañas por lo tanto eso es que es una cosa que funciona y que la gente quiere y demanda y pregunta y al final se ha ido imponiendo un poco en las cañas y obviamente es una cuestión de modas también pero no puedo hablar de los híbridos de los demás pero los híbridos de Masia funcionan muy bien yo no tengo por qué usarlos si no funcionan y yo los uso el 95% del tiempo la gente que los ha probado bueno pues yo vendo todas las cañas con dos puntales uno normal y uno híbrido te aseguro que el 90% del tiempo el normal se queda en la funda y es el híbrido el que se usa ¿qué te aporta? para mí el poder decir prácticamente que tienes dos cañas en una si tú pones a una 11 con 2 línea 2 por ejemplo el puntal normal tiene una acción completamente diferente que si le pones el híbrido si yo voy a pescar en un río caudal en abril en metros cúbicos no sé siempre lo miro en altura pero no sé un río de primavera vamos a decir con ninfas de 3,3 de 3,8 yo uso el híbrido pero la gente usa el normal pero si yo esa misma caña la quiero usar en julio para tirar un tándem con una ninfa de 2,3 y una seca si le pongo el híbrido la voy a poder lanzar con un puntal normal o una caña normal no sería capaz tendría que tener otro modelo de caña más blandito que me acompañe y me ayude a lanzar entonces en ese sentido es súper cómodo el poder decir lanzo una ninfa de 3,3 o lanzo un tándem con una ninfa de 2 milímetros sin problema y luego se le van muchos menos peces porque al final absorben mucho más los rebotes de los peces luego mucha gente me pregunta ¿y para los peces grandes? los peces grandes no pasa nada porque en peces grandes el híbrido deja de funcionar y lo que funciona es el resto de la caña un pez grande no te va a pegar esos saltos que te hace una trucha de 20 centímetros que es mucho más eléctrica y mucho más ágil una trucha de 40 es mucho más torpe te va a pegar un salto pero tú ya tienes un peso en la caña el problema de las truchas pequeñas es que no hay peso en la caña cuando saltan pierdes el control totalmente porque no hay no hay ningún peso con ella entonces lo que hace el híbrido es absorber esos rebotes y darte pues muchas más más capturas que van a dar a la sacadera que es lo que digo puede sonar bueno es que a mí me da igual que se me vayan no creo o sea al final tú si vas a León y te pican 20 truchas y sacas 19 eres más feliz que si sacas 3 porque todo el mundo quiere sacar todas las truchas que te da igual que se te vaya sí a mí también me da igual bueno a no ser que sea un campeonato también me da igual pero pero prefiero sacarlas ya la desnanzó y la suelto pero yo prefiero sacarlo entonces el híbrido te da muchas capturas y te clava muchos peces de esos que en condiciones normales se tuvieran se tuvieran ido también lo uso para seca y en la caña de seca que es menos conocido y y la verdad que va de lujo o sea es es lo mismo al final es intentar tener efectividad toda la que puedas mira Andrés por responderle espérate su perdona por completar un poquito la pregunta yo empecé a pescar con el híbrido ¿vale? básicamente por el tema de no perder peces ¿vale? porque aquí en el río segura la trucha que hay es pequeña es baja ¿vale? entonces pues bueno os pedí un híbrido por ese motivo básicamente pero me di cuenta sobre todo la que a mayor ventaja la tenía al lanzar nifas pequeñas ¿vale? pero sobre todo pescar en la tánden ¿por qué? yo pesco en la tánden con con una oreja de lieve en un 16 ¿vale? de seca y luego las nicillas que pongo pues son nicillas de 2 milímetros una bola de 2 milímetros o sea o eso o llevas un puntal híbrido o una caña muy ligera o no lo lanzas es imposible entonces esto es una ventaja que le dio al híbrido volvemos al tema de la comodidad y al final hoy por hoy te puedo decir que puedes lanzar una nifas de 2 milímetros con estando de ello con casi cualquier cosa una vez dos diez pero cuando tienes que estar un día entero dejas de disfrutar porque el esfuerzo que tienes que hacer para lanzar esa ninfa no te compensa al final lo que la jornada de pesca con un híbrido lo lanzas con la chorra que es para lo que está hecho o sea te da una comodidad ¿sabes? es que puedes estar cinco horas pescando con una ninfa de dos milímetros que con otra caña o incluso con la misma caña con el puntal normal ya estás forzando más de la cuenta ya tienes que estar haciendo muchos gestos apoyando mucho atrás de la otra manera es que lanzas prácticamente cuando quieras así Andrés tenemos un par de preguntas por aquí por chat una que viene desde YouTube de Joan que te pregunta directamente si una caña que eres novato y dice que si una caña de once pies línea dos para pescar a la ninfa está bien como novato que es ¿cuál sería tu respuesta? Mira ¿dónde va a pescar? Es que eso ya no lo sé Claro es que ese es el tema ¿una caña de once con dos es buena para pescar a la ninfa? Sí ¿dónde? Claro yo si tengo que ir un día contigo a pescar y llevo una once pies no me voy a arreglar si tengo una diez con tres la voy a intentar usar y seguramente pueda coger peces con ella para mí una caña polivalente que te vale para el noventa por ciento de los ríos de España a no ser que te guste meterte en los berenjenales que te metes tú es una diez con ocho línea dos o línea tres esa es una caña polivalente para mí a tope y de hecho es la caña que más vendemos con diferencia ahora si quiero una un poco más específica y y necesito un poco más de distancia y a lo mejor pesco ríos de mediana mediano tamaño por hablar de los míos un piloña un trubia un órbigo una un ríos de los que se pesca normalmente un leizarán una caña de once pies o incluso once con dos no se te hace incómoda en ningún momento pero bueno que me puede escribir cuando quiera por privado y o incluso llamarme si quiere que no tengo problema y que aunque me diga dónde pesca y lo que necesita no para eso estamos vale bien mira antes que se nos ha sacado por aquí cuando hablabas de los blanc que vendéis y preguntaba Arsenio con respecto a los blanc esas cañas que montan luego llevan la marca de Maxia o cada casa pone la suya a ver hay de todo hay de todo por ejemplo Polarden tiene nuestros blancs pero la caña se llama Sexy Loops eh Acos por ejemplo la marca o sea el blanc es nuestro pero la caña pone Stigma luego nosotros vendemos blanc de nuestras propias cañas pero de hace unos años para acá lo que hacemos es que las letras la etiqueta donde viene el modelo y las especificaciones en la SX por ejemplo que es la caña que más vendemos que es nuestro modelo más caro digamos nuestro modelo top eh las letras de la fábrica vienen en verde pero cuando vendemos el blanc eh las cañas vienen en blanco ¿por qué? para diferenciar porque yo no sé si tú eres un buen montador de cañas o no ¿sabes? entonces que nos encontrábamos muchas veces que si la caña que vendíamos antes nosotros vendíamos el blanc exactamente igual que vendíamos la caña ¿qué pasa? que si yo y perdón por la expresión soy un manazas porque también los hay y las cosas como son o es mi primera caña yo monto una maxia o una lo que tú quieras no sé anillar no sé tal pongo muchísimo epoxi pongo las anillas donde me da la gana y demás como pasó alguna vez si tú y yo nos encontramos por el río y yo te digo toma prueba esta maxia no va a ir bien o no va a ir igual de bien que debería ir o que tendría que salir de la casa entonces ¿qué hicimos? diferenciar la etiqueta tú ahora ves una maxia con las letras en blanco sabes que es un blanc maxia pero que la montó quien sea y como sea puede estar mejor puede estar peor pero que no es un montaje que sale de la casa y que tiene sus garantías y sus obviamente el blanc tiene la garantía pero el montaje es muy importante si te compras un coche y te vienen un palé a piezas seguramente no quede tan bien como si te viene montado de fábrica a no ser que seas un mecánico de la hostia que también hay gente que monta las cañas muy muy bien y las cañas quedan impecables pero hay de todo entonces esa diferenciación la hicimos por mira y pregunta Santi otra vez Santi Fraga que que modelos de maxia incorporan pultar híbrido solo las SX en todas las medidas dime no en todas las medidas de SX o solo en algunas medidas en concreto pues te diría que en todas te diría que en todas no sé si las 10 pies bueno en las 10 pies hay alguna que sí que hemos hecho porque al final poder hacer lo que te da la gana tiene sus ventajas y sus inconvenientes porque a veces nos piden cosas muy raras o cosas que nos dan mucho trabajo y depende de cuando nos coincida pues lo podemos hacer o no si se entera Viñuales lo va a hacer entonces hay veces que hay que intentar que no se entere porque es capaz de aparcar la producción entera de un año para hacerte a ti unas 7 pies línea 2 y medio con puntal no sé qué entonces hay veces que es mejor no preguntarle pero sí que quisimos un poco dejar los híbridos solo para para los modelos de SX que es el modelo más caro y el mejor que tenemos un poco para diferenciar podríamos hacerlo para cualquiera de hecho yo sé que hay alguno por ahí que tiene una MX con un híbrido y no mira a nadie o sea que poder se puede hacer pero para darle un poco de exclusividad al modelo pues solo se hace en la SX da voz a Pepe una cosa para aclarar a los que no hablan mediocres entonces darle voz a Pepe híbrido ¿por qué se llama híbrido? ¿qué es? ¿qué tipo de fibra o qué tiene? es se llama híbrido porque en verdad el puntal son dos componentes una parte de carbono hueco una parte del carbono hueco que es un puntal normal y luego la parte superior que que influye o sea cada modelo cada medida tiene su medida de híbrido para que vaya bien no es siempre la misma medida de híbrido o sea la 10-8 lleva X centímetros de híbrido la 11-2 lleva X centímetros de híbrido y la 11-6 lleva otra o sea están testados porque si te pasas de largo enreda mucho y y si te pasas de corto no sirve para nada y luego ¿es distinto material o es que es macizo? es macizo ah ya 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 la parte híbrida es una parte maciza ya ya pues muchas gracias es que es la primera vez que lo he oído ahora no lo había oído nunca pues mira si a ti que te gusta ver el YouTube en mi canal de YouTube tienes una explicación de del híbrido de cómo funciona cómo dobla y para qué sirve por si lo quieres echar un vistazo sí a mí es que el casting me gusta pescar y empecé pescando pero el casting también me gusta como tú dices como un deporte aparte incluso me gusta no, no es aparte o me dicen pues me interesa y me interesaría probarlo yo no considero que sea un deporte aparte porque si yo lanzara los metros que lanza Víctor por ejemplo a mí en el lago me vendría de lujo pero claro o gasto las horas que gasta Víctor en el Prado o las gasto en el lago practicando la pesca de otra manera entonces claro lanzar pongo a Víctor porque está aquí pero hay un montón de ejemplos pero para lanzar como lanza Víctor necesitas las horas que necesita Víctor en el Prado y para pescar efectivo en el lago necesitas las horas de pescar en el lago para estar de ello entonces claro a mí yo no lo separo si yo pudiera lanzar los metros que lanza Alejandro que lanza Víctor presentar bien y estar de pescar yo estaría encantado de la vida ¿sabes? porque yo me refiero a que en ese caso me viene bien cuando digo separado es que yo puedo estar en un Prado y ser feliz y estar un rato un buen rato lanzando sin pescar para ir a pescar primero saber lanzar pienso yo para pescar como nosotros pescamos eso está claro van unidas pero yo que sé el casting en sí a mí me puede satisfacer unas horas de asueto que no podía de ningún lado pero sí que puedo estar en un Prado claro yo por ejemplo yo te pongo mi ejemplo yo vivo en una casa y delante tengo un Prado y ahora que el dueño mi vecino me dio permiso para bajar a lanzar a su Prado yo tengo una caña montada a la puerta de casa y cuando hace bueno bajo y lanzo ¿por qué? porque puedo estar una hora y voy en pijama de aguacates y zapatillas y bajo allí y paso una hora lanzando y lo paso vamos me viene bien lo paso bien mejoro mi técnica y me viene de lujo para pescar ya tengo que ir a un río coger el coche cambiarme ponerme un Bader preparar o sea para mí el hecho de tener un Prado aquí al lado y poder bajar y lanzar dos horas y irme a mi casa es un lujo entiendo que a la gente le guste porque es que al final es una actividad más eso me refería yo que yo simplemente lanzando disfruto simplemente hombre lanzando y pescando eso es completo por supuesto hemos puesto en el chat el Youtube que has comentado sobre sobre los híbridos sobre los puntales híbridos y la web de Masia y la web de guías de pesca tú y Andrés perfecto pues muchas gracias y bueno alguna pregunta más yo estaría todo el día preguntando podéis preguntar lo que queráis lo que sepa os lo voy a os lo voy a responder hay muchas cosas que le vais a poder preguntar a Alejandro y os va y os va a aclarar muchas más cosas que yo porque en cuanto a la composición y a la fabricación y tal sabe mucho más que yo claro una curiosidad creo que la charla del domingo que viene va a obligar a parar la producción de Masia la producción de Masia ahora mismo está parada porque señores viñuales están en Noruega haciendo fotos a auroras boreales o sea que tampoco Andrés una pregunta a ver como entiendo que por la tendencia natural que hay ahora mismo en la pesca tú de modo personal pescarás con bajos relativamente largos en torno a 7 metros o por ahí podemos estar hablando máximo dos cañas de medida dos cañas de 10 pies dos cañas de 9,5 que serán 6 metros 6,7 metros más o menos por ahí vale se nota mucho la diferencia a la hora de lanzar porque yo habitualmente no lanzo con esos bajos ni con medidas tan largas de caña se nota mucho la diferencia a la hora de lanzar de utilizar bajos de ese tamaño a utilizar los más cortos a ti te ha pasado lo que posiblemente no se nota mucho a la hora de lanzar pero también se nota mucho a la hora de presentar yo si pudiera si, esto es un conjunto ojo, esto es un concurso claro, yo por ejemplo hay gente que pesca con bajos de nylon de 10 metros vale yo mi opinión para la pesca si me permitieran un metro más no creo que llegara a un metro con 50 centímetros yo sería feliz porque nosotros tenemos la la cosa en competición la norma para mí no me caen los anillos por decirlo totalmente absurda de que el bajo de línea tiene que medir máximo dos veces la caña la caña entera digamos que si ponemos el hilo de ida y vuelta es hasta el talón vale pues si tengo 9,5 pues tendría 19 pies me parece no 19 pies de bajo vale con un poco más sería más mi pesca sería más efectiva por ejemplo yo cuando el año pasado hace dos años estuve con vosotros lanzando esos bajos con el pompón de tan cortos yo visto siempre me decía que no tienes que presentar que tienes que lanzar el pompón ahí a tomar por culo déjate yo quería que el pompón me cayera bien sabes pero es un defecto de forma mío entonces claro con un bajo como el lanz Alejandro de un 0,45 y un trozo de lana así no voy a presentar bien en un campo de fútbol sabes pero a mí me pide eso sabes el lance yo que doy clase a mucha gente y guío gente en verano y en primavera yo veo la gente que le cuesta mover un bajo de esas características les cuesta pero porque muchas veces la gente no compensa bien los bajos o quiere pescar más corto o incluso más largo de lo que se debería se peca mucho creo de muchas veces de pescar de querer pescar mucho más largo de lo que es efectivo vamos a decir y no te compensaría Andrés imagino tener más que estudiado subir un poco el tamaño de la caña porque me está diciendo porque si al final tú no tienes límites si metes una caña a 11 pies podrías ir con los pies de caña el problema el problema es que si tú subes la medida de la caña no mucho si si pero quiero decir yo pesco con 10 pies por ejemplo yo tengo el modelo 9-5 y tenemos 9-8 y tenemos 10 que es lo que pasa que yo si cojo el 9-8 o el 10 sacrifico mucha agilidad en el lance sacrifico mucha precisión mucha precisión porque yo en mis ríos hay ramas si yo pescara en el órbigo o pescara ahí en Noruega que no hay nada con lo que tengas que lidiar que es externo al agua me daría igual lanzar con 11 con 10 o con 15 da igual porque pudiendo volar línea vas a poder presentar bien y tener precisión que pasa que cuando tienes tres piedras dos árboles aire no sé qué pues la caña 9-5 para mí es el tope de mi manera ágil de pescar es una caña más rápida presento golpeando un poco ¿sabes? puedo hacer apilados mucho más sencillo que con la otra que necesito un poco más de línea un poco más de peso con la 9-5 puedo pescar con una línea 2 con la otra ya me exige subir un poco el peso de la línea para poder lanzar o sea yo creo que es la medida perfecta que se adapta a mi tipo de pesca la 9-8 por ejemplo te digo si habré vendido 100 9-5 creo que he vendido una 9-8 pero luego hay gente que le encanta o sea todo depende de dónde voy a pescar cómo voy a pescar si me gusta pescar al tándem al hilo por ejemplo con línea la 9-8 es perfecta porque le voy a poner una línea 3 o incluso una línea 4 que voy a poder lanzar 15 metros bien y presentar perfecto pero es una pesca lenta yo soy más de pescar un poco más ágil un poco más rápido un poco digamos que sería una pesca más parecida a lo tuyo que a la típica pesca de foto de Nueva Zelanda de hacer bucles de 15 metros y tirar para allá un saltamonte ¿sabes? eso es para eso sería la 9-8 ¿alguna pregunta más? o nos vemos en moda el día 9 la verdad que mira me fastidia mucho perderme ese evento porque y a nosotros que no vengas lo íbamos a pasar bien además tengo ganas de ver a Viñuales en su salsa porque ya te digo que está muy motivado y joder me gusta verlo ¿sabes? que vuelve a estar de lanzar que se preocupa que si líneas que si tal yo creo que que vamos que lo vais a pasar lo vais a pasar bien bueno propongo Asturias como sede del año que viene mira eso hablo con Víctor que es el que lo gestiona así que nada bueno pues si no hay más preguntas pues nada agradeceros mucho muchísimo a todos los que habéis estado aquí tanto a los que habéis estado por Zoom como a los que habéis estado por YouTube que entre unos y otros habremos sido unos 60 durante un rato y nada a los que tengamos ocasión de bueno lo primero a los que estéis aquí pues me gustaría veros la semana que viene también en el en el Zoom con Alejandro y también os gustaría por supuesto que los que podáis acercaros a Boda de Alajara ya no a competir sino simplemente estar de de Miranda estar de conversación estar contando chismes y mentiras como nos gusta contar a todos y luego veremos los que lanzamos 30 metros y los que no nos lanzamos que con el lance pasa exactamente lo mismo que con las tuchas de 60 pues pasa lo mismo a mí me gustaría pedir pedirle personalmente a la organización Víctor que a Víctor que me hagan si pueden una estadística de cuánta gente con la cinta en el Prao o sea pasa de 30 metros sabes que me diga mira Andrés lanzaron 100 y pasaron X no quiero ni nombres ni quiero nada ni saber quiénes fueron ni porque yo me hace mucha gracia yo que joder compartí una jornada espléndida con vosotros hace un par de años que tengo la suerte de tener a Alejandro aquí me hace mucha gracia y lo digo y además siempre lo digo abiertamente igual que otras muchas cosas la cantidad de gente que lanza 30 40 no 40 metros pero tú o sea tú sabes dónde están 40 metros o sea están muy lejos 40 metros no están a tomar por culo están a tomar por culo pero es que además ya no te digo lanzo 40 metros en un campo de fútbol es lanzo 40 metros con tres moscas tiro allí me caen perfectas y cuando recojo cojo una trucha de 60 sabes o sea claro yo lo de poner la cinta en el suelo cada vez me gusta más porque ahí no hay trampa ni cartón es ¿dónde está el pompón? a 20 ¿no? pues todavía te quedan 10 para que veas lo lejos que están los 30 porque parece que lanzar 30 metros ahora es no sé moco de pavo y yo no lo veo tan moco de pavo la verdad y con una línea como la que se va a tirar aquí menos todavía claro es que no sé parece que sea sencillo tirar no 30 metros 30 metros de línea más un bajo como uso yo de 6 metros me estás diciendo que tiras las moscas a 36 pero es que si sacas 40 de línea estás a 46 a 46 cuesta lanzar un rapala me cago en 10 mira Andrés te comento los campeonatos del mundo de distancia ¿vale? que van al top mundial ¿vale? de los lanzadores suelen lanzar con línea 5 con la expert distance y con una caña pues que será aproximadamente entre una entre una 8 y una 12 más o menos de potencia de 9 pies ¿vale? y las distancias y sobre tarín que se lanzan elevado exacto está en una tarima vale está en posarelas y las distancias medias obstinan casi siempre suelen lanzar con el viento a favor ¿eh? o sea el viento de espaldas y suelen estar entre los 36 metros y los 42 43 metros que hace viento y más o menos consiguias de la línea detrás se van a 42 43 metros si no pues suelen lanzar te hablo de expertos ¿vale? en distancia pues 38 metros 37 39 ahora por ejemplo hoy ha puesto un vídeo Bertie Johansson que he sido campeón del mundo varias veces lanzando en un pabellón ¿vale? en Suecia 39 metros 40 metros por ahí ¿no lanza más? ya eso sabiendo siendo el mejor eso sabiendo exacto trabajando la alimentación trabajando todo de prado todos los días y él dice que es su mejor lance o sea que no es uno que le ha salido como su mejor lance que es lo que lo he visto esta mañana en el vídeo o sea es una cosa excepcional incluso para un tío de ese nivel ojalá me pase visto la estadística porque de verdad que tengo curiosidad porque a veces en conversaciones digo no lanzo una mierda o sea es que lanzar 30 metros así como lanza la gente de no 30 metros oye digo esos son los putos fenómenos porque yo me pongo a pescar me pongo a lanzar en el lago me pongo aquí en el prado mira aquí en el prado no sé dónde tengo la cinta pero midiendo con una línea que tengo medida me he puesto dos balones de fútbol de referencia uno a 25 y otro a 30 o sea al de 30 no llegué ni una vez ni con aire de cara ni de espalda ni llevo en dojo con el pompón a llevarlo allí con la mano o sea joder yo la verdad que me llama mucho la atención la facilidad que tiene la gente para tirar 30 metros o sea que 30 metros de línea vale pero que el pompón esté a 30 metros cuidado es muy diferente ¿sabes lo que pasa? que la gente está acostumbrada a coger una línea de 26 30 metros tirarla para allá y claro luego el soqueto y no arrugas y al final quítale 4 metros y si encima la dejas en la caña arriba en el aire y de la que va haces así un poco y antes flipas lo que sale sí, sí está claro las barras de bar y las tiendas de pesca han hecho mucho mal pero bueno ¿qué sería de la pesca si no fueran estas conversaciones épicas que todos vemos en olvido? claro pero yo por eso me encanta la cinta porque al final yo cojo una trucha y me hago una foto y te digo que mide 60 y tú me tienes que creer aunque sea así me tienes que creer ¿sabes? porque no tienes una referencia y es verdad los peces engañan mucho las fotos yo cojo salmones que me parecen gigantes y luego veo la foto y digo menuda ruina de pez o sea no hace justicia ninguna pero una cinta en el suelo es una cinta en el suelo o sea es un número si el pompón está a 22 no es que nada 22 o sea punto o sea es súper demostrable entonces me hace mucha gracia porque ya veremos cuánta gente de los buenos pasan tantas veces de 30 metros ya no te digo nada por ejemplo un campeonato de lago que dura dos días llegar el segundo día levantándote a las 6 de la mañana con el aire pegándote en un lado y con 7 bajo 0 hacer todos los tiros a 30 metros yo te digo yo que si lanzas de media 22 date por contento y luego hay una particularidad los líneas de lago o al menos las que he probado son cabezas cortas son cabezas de 9 metros sí entonces con eso es que es imposible llegar lejos no de 9 no pero 9-12 metros sí 12 14 pero luego son líneas que si tú te pones a lanzar a lo burro por lanzar los metros te van a presentar fatal te van a enredar todos los señuelos o sea al final estás sacrificando el querer llegar más lejos por minutos de pesca y por hacer nudos y hacer aparejos o sea muchas veces presentar si tú presentas todas las veces los señuelos a 25 metros bien vas a pescar más que lanzando 70 veces a 30 y que te caiga todo allí en gurruña ¿sabes lo que pasa? que cuando lanzamos por ejemplo las líneas están pensadas el bucle pensado en el bucle para avanzar o para girar ¿vale? entonces si tú quieres presentar bien no tienes más huevos que hacer que ese bucle gire se desarrolle ¿vale? para que al final puedas tirar el bajo entonces eso nunca llega lejos porque la línea una vez que se estira cae claro y el tiempo en el aire es el mismo ¿vale? que es el follón en un lago por muy bien que esté conservado nunca vas a poder pasar las moscas a la altura de la rodilla ¿sabes? porque se te van a quedar en la rama en el cardo en la valla en no sé dónde o sea todas las veces vas a tener que hacer el bucle de manera que lances hacia arriba para librar todos esos obstáculos por lo tanto ya estás perdiendo un montón de efectividad en el lance al final con un pompón si te pega atrás te da igual si te pasa raspando la hierba de al lado de tu pie te da lo mismo va a ir para allí pero claro si tú pones tres bichos atados a un 12 y te pasa al lado de la rodilla va a ir para allí pero ya no hay nada ¿sabes? o sea claro y tres bichos y seis metros de fluorocarbono y a la siguiente otra vez entonces ya dices voy a lanzar un poco menos y a ver si esta vez me caen al agua y me pica una trucha bueno pues intentaremos lavarme incluso el vídeo a ver si la verdad que yo os lo digo en serio os propongo Asturias como sé del año que viene porque es que tengo ganas de ir mejor de no ir pero o sea me parece que vais a hacer una cosa que no había que era muy necesaria y que va a dar una visibilidad a una modalidad de pesca y a un deporte que a mucha gente le va a gustar más de lo que piensa pues nada lo estudiaremos pero bueno al final es como todo al final estas cosas cuesta empezarlas ¿vale? se anime luego también ahora por ejemplo hay con Barrachín el otro día y oye vas a venir y tal lo mismo no es que tengo el nacional de lago que tal que cual oye es que lo tengo mal tengo que entrenar entonces es el problema pero bueno claro pero bueno yo sí que es verdad que por ejemplo este año hubo un poco ahí el calendario tardó en salir tal bueno pues este año digamos que que lo echáis a flote un poco así a ver qué pasa estoy convencido de que va a salir bien pero de cara al año que viene sí que se puede mirar de hacerlo a lo mejor en una fecha en la que no haya nada ¿sabes? de estas fechas hay meses que están ahí medio muertos de que no hay competiciones que no hay muchas cosas y tal y meterlo ahí porque yo estoy seguro que de la gente que compite conmigo del lago mucha gente iría sabiendo que no tienes opciones ninguna solo a aprender a ver a la gente que de verdad lanzáis porque sí que te vale o sea en este caso sí te vale en la pesca del lago el lance es esencial porque vas a pescar truchas que los demás no van a poder coger entonces sí que hay esa curiosidad la gente del lago en aprender a lanzar en ver a la gente que lanza y tal entonces yo creo que de cara al año que viene estaría bien hacerlo en una fecha lo que te digo que no hubiera competiciones oficiales que la gente pueda asistir porque yo creo que puedes fusionar muy bien el hecho de la gente del casting con la gente de la pesca porque si fuera de río al final a pescadores de solo de río lanzar 15 metros le da igual pero al del lago le hace falta al del lago le hace falta le hace falta ese metro más ese lanzar contra el aire lanzar con el aire de un lado o sea ahí habría además somos competidores yo soy el primer el primero que si voy a un campeonato de esos quiero ganar no quiero ganar pero no quiero quedar el último ¿sabes? entonces ya va a meter a la gente en el lío de ir al prao de buscar la línea de la caña de ¿sabes? yo creo que estaría bonito y no descartes que en septiembre ahí tengo a José que ya seguro que empieza a torcer un poco el morro pero que una de las cosas que hacemos en el Open de Maxia que mira el año pasado con la tontería fue el primer año y fuimos 88 personas y este año seremos 90 y pico pues a lo mejor organizar una cosa de estas el día de la de la bienvenida ¿sabes? de la inauguración el propio jueves o el domingo ¿sabes? intentar cuadrarlo porque al final tenemos una suerte aquí en España de contar con gente que lanzáis la hostia y que controláis mogollón y al final pues creo que podría ser una actividad muy bonita que seguro que a la gente le va a gustar se puede hacer una pachanguilla ¿sabes? jugarte unas cervezas que al final todos entran por el aro con esas cosas muy bien entonces ya te pegaré yo cuando tenga todo entamado ya os pegaré un toque y os pregunto a ver lo vamos hablando bueno pues quedamos convocados para marzo para septiembre que de cosas que de cosas lo dicho un placer y espero veros la semana que viene por aquí a todos que no faltéis ninguno y si puede venir alguno más que lo de Alejandro sí que va a ser una porque cuánto tiempo hace que nos sale Alejandro en algo público a hablar de lo suyo lo que sé es como sacar algo londra el hecho ya me parece mira el hecho de que lo hayáis convencido ya me parece un lujo porque vamos pues por aquí estaremos es un lujo un saludo a todos y pasar buena semana hasta luego muchas gracias estas son algunas de las cosas que hacemos en AEMS Ríos con Vida si quieres ayudar a los ríos conócenos y colabora con nosotros tu apoyo nos da la fuerza para seguir trabajando en la recuperación y el cuidado de los ríos en la web www.riosconvida.es encontrarás toda la información necesaria nos vemos en el río en el río Gracias.